creo, ok, vos chequea eso ajá, ok vamos a ver yo debería tener en mis filtros de micrófono alguna cosa que diga compresor aquí está entonces esto es lo que quiero probar y necesito que alguien lo chequee y me diga si funciona o si hay que componer algo pero bueno iremos viendo a medida avancemos, eso es lo primero que quiero que probemos, segundo hay que hacer todo el despelote de tuitear y decir ya estamos en vivo como se hacía eso? se me olvidó como usar mi celular el día si, pero fíjate que me encantaría que Streamlabs tuviera como más más opciones de cositas por eso, pero solo me permite hacerlo hacia Twitter no hay nada que me permita hacerlo hacia Instagram y todo eso claro pero no sé lo que hago es simplemente tomarle una foto al stream como siempre y le pongo el link y le pongo el link de eso de ya comenzamos no sé qué y eso lo pongo también en todas las redes de sin título y de ¿cómo se llama el otro? y de Dream and Draw y eso hago básicamente si tengo que mejorar dichos dichos sistemas ahí lo haré con el tiempo así algo como que diga ya estamos al aire ya estamos en vivo y ponemos el link que es que ya aprendí a guardar la dirección en el portapapeles para no tener que escribirlo cada vez o sea, son las pequeñas optimizaciones que hacemos aquí el día por supuesto Twitch pollito estelar lo pintamos de azul porque ese es el branding ya al parecer no hay como un sticker así que sea como emoción oh my god debe haber un ajá el countdown pues ya no hay countdown porque ya ya estamos el countdown es cero vamos a revisar eso vamos a mandar a la turca el compresor por ahora y ven ahora avísame si me escucho mejor ahora por favor lo que pasa es que tengo el miedo de que en algún punto voy a empezar a gritar vos sabes por cualquier razón y voy a reventarle los tímpanos a alguien entonces quiero hacer algún tipo de vos sabes algún tipo de manejo de audio para evitar que eso pase ya tú me comprendes entonces si deberías escucharte pero déjame ver si pongo esto si pero idea de ahorita que estés hablando estamos probando ay no sé no sé que son esas cosas que vos me decís si lo que pasa es que no es que no no pueda configurarlo es que necesitaría como sentarme y a oírme a mí mismo hasta que asegurarme de que todo se escuche correctamente no bueno eso pero entonces básicamente es eso tal vez si no es la mejor idea ponerme a probar eso en vivo para la próxima me voy a poner a probar eso escucharme empezar a hablar así 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 y a ver qué pasa vos sabes si pero en vivo probablemente no es el mejor plan ponerme a hacer eso eh que es la otra cosa que quiero hacer eh ponerle mis stories mmm ya está eso no no está al parecer está posting pero por ejemplo ahorita si hablo normal eh cool qué lindo de menor pero por ejemplo a mientras estamos ahorita por ejemplo si me pongo a gritar mato a alguien no o sea a vos no porque creo que creo que la llamada trae un un compresor ya pero no sé si ovi es para la gente que me escucha ve si escucho distorsión pues estoy 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 pegando el audio estoy picado me me toco un chocorron la pierna y me pegue un susto ahorita también estúpido el que está bien porque eso ha aguado por fuera en vez de duro como nosotros insectos pero eso pues eso después no tengo ningún tipo de referencia yo debería haber chequeado esto de antemano pero justo hace poquito me puse a ver ese vídeo de un magia haciendo un vídeo de errores comunes de stream vos sabes y uno en la lista era no chequear audio y aquí hemos yo he chequeado el audio de estos dos veces las dos en vivo entonces por ejemplo me miro piqueando en el rojo y yo sé que sí sí caigo demasiado en algún tipo de volumen la estoy cagando cosa pero entonces sólo por joder si me voy aquí al compresor la calle este no era el botón que yo quería quiero filtro filtro lo que quiero aquí está compresor relación que es relación umbral que es umbral ataque ataque vos sabías elías que ataque es una configuración de audio al parecer tenemos tenemos ataque 6 somos un mal pokemon sí considerando que lo tengo en las tapas pero si yo enciendo el compresor me voy a escuchar así así es como me escucho con el compresor entonces si yo subo el volumen de esto a ver y pongo el compresor aquí grito no me deja llegar más alto que el amarillo pero como me dice menor probablemente me escucho como como juan 3 el juan y tron 3000 en vos me estás no pero de nuevo vos no vas a oír ningún tipo de cambio es el stream lo que lo que cambia como me escucho es como hay otro botón que dice liberar liberar que pero de nuevo dicen que no te escuchan ok entonces vamos a mover esto de aquí y vamos a subirle todo el volumen a desktop e intenta hablar ahora elías aunque su madre pero me preocupa déjame ver algo cállate audio ahora habla melía sí no te escucha porque no te escucha no ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé yo soy inteligente siglo 21 no ok háblame de vuelta a lo ahora sí ya te escuchas hola correcto ya decía yo porque la estoy cagando y que era a que se me había olvidado porque que como trabajo con un micrófono y audífono tengo como un setting de sonidos para stream y un setting de sonido para existir yo o sea entonces eso se me había olvidado cambiar que estúpido he pasado hablando todo este tiempo y solo con vos hola maché hola menor ahora sí ok y en teoría y hola a todos los bots de twitch another viewer boom bar gitgog ajá y ese que se llama poquito estelar que no sigue me da risa porque yo no estoy mirando mi propio stream si vos no me decís que se corta el el stream yo ni cuenta me voy porque no puedo cargarlo cargar estar cargando tantas veces la misma imagen se me pega ok empecemos pues ok comencemos aquí ok el otro intento y esto lo vas a ver ahorita que es esto que es esto hola hola viste entonces hola que guapo viste el problema es que ya no puedo sacarme los mocos durante el stream que papi hola lindo hola papi jajaja está bien porque por fin te vemos la jeta y yo creo que eso está súper bien si lo otro que estaba mirando con eso es que el madre dice nunca subestimen la importancia de hacer una conexión con la gente y como hacemos nosotros conexiones como personas mirándonos uno a otro aunque nosotros gritemos y hagamos chistes mierda la gente vos sabes crea una conexión con la cara entonces dije hasta me alegra verte lo feo que son jajajaja el problema es también lo otro que es iluminación que es mierda pues vos sabes para que quiero mi cara si me voy a ver todo por la turca nada son cosas que eventualmente vas a ir resolviendo pero está bien pues por lo menos ya vemos quien es la cara detrás de si del dibujo entonces por ejemplo ahorita viene una preocupación fuerte que y es como a la puta como se habrá visto eso no lo sé pero como que estás estornudando como que soy una persona que estornuda pero entonces por ejemplo estaba mirando que que cosas podemos hacer como o tal vez podíamos vos sabes estoy súper hincho con los filtros que todos son unos filtros banano así que la si no le pongas ni turca si de hecho ahorita tiene un filtro de acción que básicamente sube el contraste no está mal dice la macheta tiene el aro de luz y dice menor que te escuchas muy bien ya lo ha hecho fenomenal así que ok ok este es lo último este es lo último si quería mantener aquí al espérate estoy al revés aquí al gordito aquí al lindo y aquí arriba mmmm que es la más es mi mascota es el pollito estelar pero entonces dije cómo puedo hacer para tener un poquito más de enfoque así que creé tres pollitos pues es el mismo pollito pero son tres pollitos entonces tenemos este normal que es el que nos va a acompañar tenemos este que es para cuando estemos en break y es cuando estemos descansando y tenemos este cuando estoy probando algo y la estoy cagando y entonces el madre dice literalmente la estoy cagando entonces eso me da risa ah está de humo que divertido entonces en teoría esperamos no tener que necesitar ninguno de eso y me gustaría encontrar una forma más como más como profesional de intercambiarlo en vez de que mires las dos layers pero la verdad es que resultó y como tengo la gran televisión enfrente entonces la verdad es que no necesité mucha luz porque literalmente me baña el luz azul claro y la posición de cámara pues no me encanta esa pero la otra opción era ponerla aquí al lado y la verdad es que verme así no está bien así sí y la verdad es que me siento videojuego en dos dimensiones pero ok aquí es donde estamos ahora entonces continuemos donde nos quedamos yo también necesito recordar más o menos como estábamos pero decidí que hay que hacer dos cosas antes de continuar primero donde está el suéter este es el suéter este es el suéter vamos a crear una copia en solo en caso de que la cague y también lo otro que quería probar con la cámara que otra cosa más que mi computadora tiene que estar atenta así que si se empieza a pegar voy a mandar la cámara a la turca que tanto como si quiero la intención de que la cámara sea parte del stream necesito como mirar todos mis recursos pero que lo primero que me molesta es que está chueco ese suéter pues por lo menos esta parte estos deberían ir cayendo recto opa ahí está el dylan que es nuestro fan número uno si por eso estoy en silencio el maete está gritando hola ahí está juan ahí está juan ahí está juan ya está juan elia elia pero entonces estos me molestan porque no estaban rectos entonces ya que vamos entrando a mañitas vamos a ir componiendo todos esos desastres que hicimos el primer día por avanzar en carrera que si me alegró que pudimos avanzar un montón súper rápido pero si hay un montón de cosas que quiero terminar de revisar ya entonces que divertido que me salgo ver al dylan ajá y el maje parece que estaba dormido en una posición que se le durmió la pierna y estaba como caminando así cuando se te duerme la pierna el imbécil jamás he visto un perro que se le duerma la pierna este maje estaba caminando así como rencor ajá como cuando pasas mucho tiempo en el baño a huevo ha sido algo pues que supuestamente ese es problema de gordo porque si estás en forma aunque pases un buen rato no necesariamente te pasa depende de la posición también nunca te has dormido encima de tu brazo sí que a veces te levantas y es como wow perdí el brazo qué onda qué pasó a veces me quedo dormido y estoy tengo las manos como abrazando la almohada y moviéndome moviéndome mando la almohada a la turca y solo básicamente estoy dormido sobre mi brazo y me levanto y los maje mira como me siento me siento tiranosaurio no sé cómo se siente un tiranosaurio pero bueno un día dormíte sobre tus brazos y ahí vas a ver se siente exactamente así a huevo lo otro que decidí ya hicimos el suéter lo otro que decidí es que estos pelos de aquí de mono cuáles son este de aquí si este de aquí estos pelos de mono no me gustan entonces lo que voy a hacer es lo voy a mandar a la turca y yo voy a crear pelo después aparte pero si vamos a guardar dale humo vamos a guardar los pieces así que vamos a recortar bien esto ahorita como se usa una layer se me olvidó por completo ok esto y ahora hacemos eso ok correcto ahora si entonces borremos todos los tubos que no importan y oficialmente comenzamos que otra cosa aprendí mirando ese único video de youtube de un maje random tenemos que aprender a traer temas de conversación de antemano por lo menos unos cinco temas de conversación porque siempre tenemos que estar hablando o sea siempre tenemos que estar hablando o sea constantemente tener una conversación pues las personas vienen para tener esa interacción humana que también es lo que yo quiero, quiero compartir con el público, quiero ver qué me dicen, qué hacen, etc. vos sabes todo eso pero siempre tenemos que vivir atento a una cosa nada más y es que cada persona que nos dio un chance esos 30 segundos, dos minutos que nos esté dando un chance que estemos funcionando vos sabes que si alguien nos da un chance que no que no nos agarre justo en esos 40 segundos en que estábamos en el baño los dos, vos sabes? naaa pues no sé y correcto, mi intención original es como aaa su madre y tampoco me voy a matar pero si es parte de pues cosas que mientras creces tienes que tener en cuenta claro porque yo no tengo la debilidad de que este no es un canal de videojuegos juega con Juan que tal vez probemos un día solo pajarear mientras jugamos pero eso lo haría como fuera de horario, vos sabes? sería algo como extra como extra pues siempre, siempre lunes y miércoles de 6 a 8, 8 y media, lo que sea siempre vamos a estar dibujando pero si algún día me conecto en otro momento y es porque me compre una cosa que es para conectar conectar el switch a la pantalla de la compu ay que tuani entonces quiero probarlo no lo he probado para nada, es este ve, ya puedo enseñarles cosas es esta cosa hicieron un kickstarter para para, para, para esto que se llama Shadowcast que es para... pero ponerlo de frente ajá ahí, ok puta, es que yo lo estoy viendo tarde si yo sé, yo también lo noté pero eso a ver ahí, eso no importa era un kickstarter y lo apoyé como por 20 dólares y los mares me mandaron el prototipo ya terminado cuando lo hicieron era parte de la campaña pues se apoyaba, te regalaban uno y supuestamente básicamente para que pueda jugar una consola sin televisión está hecho específicamente para el switch pero supuestamente creo, si no mal recuerdo funciona para otras consolas también pero pues... y yo tengo un play 4 vení probarlo también también pero pues yo lo que tengo es un switch así que la verdad es que las demás son un, son un plus si funcionan pero entonces es como para qué quiero yo eso lo estaba pensando para digamos por cualquier razón yo ando el switch como como Gameboy pues no más sin el stand y tal vez estás en un lado donde no haya tele pues pero alguien anda a su compu o qué mierda sé yo cualquier razón digamos va donde un brother y es como ala yo no tengo tele wey solo tengo mi laptop y un sofá porque soy pobre vos sabes uno de esos claro y es como no quiero jugar switch en la pantallita cerota del switch entonces me compré esta cosa y eso eso es básicamente la historia pero no sé a ver qué pasa lo tengo que probar un día que no me de hueva lo que pasa es que sigo leyendo Hajime no Ippo que lo empecé a leer hace parte de semana y que tal loco pocas cosas me hacen reír en voz alta que un cómic me ha ok nada explotó todo explotó no importa hagamos la cosa donde hace la cosa ok a ver y esperemos que nada explote ahora fuera de aquí OBS está usando tu cámara que estaba haciendo yo ah chinela el pie estábamos limpiando el pie entonces vamos a dejar eso por ahí y vamos a hacer lo que quería hacer ayer y no pude terminar que era hacer mangas que vamos a agarrar el suéter que baje de shooter stock y en teoría esta imagen me costó un dólar con 10 centavos y agarramos un trozo del suéter ahí está ahorita estás como costura rápida exactamente simplemente agarramos y lo hacemos como toma la forma de la mierda y básicamente ese ejercicio entonces no he decidido si quiero modificar esta textura qué pasó ah el Dylan si te diría que vale verga pero la verdad es que el cabrón retumba eh voy a ver qué pasa ya vengo tal vez tener aliens esperando a huevo el más ahí a huevo el día estoy tratando de salvar tu vida imbécil haceme caso pero ok 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 tenemos esa pieza y vamos a recortar pero esta 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 forma está un poquito por la verga así que vamos a intentar hacerle un poquito más de huevo con eso salve algo por ahí y demás por ahí y no voy a intentar cambiar el mundo haciendo un doble de codo voy a hacer una textura para medio brazo y voy a hacer otra textura para el otro medio brazo porque si no voy a morir vamos a morir vamos a morir vamos a morir así que dónde está este era eso era y vamos a recortar eso vamos a ver vamos a agrandarlo un poquito ahí perfecto creo no por la turca ahí más o menos eso funciona creo que sí eso funciona ok entonces a esto le vamos a poner suéter mangas para que no se me olvide y alguien por favor dígame que ya volvimos alguien confirme que todo está bien ya que él ya se fue y no puedo verle que me haga ese favor ok cool todos estamos funcionando entonces ya listo ok listo mataste al island no lo fui a abrazar e-mortar y decirle que paso que lindo mientras어요 этот perrito mientras limpia sangre de tus manos como voy a hacer eso estás loco vos conoces al d pm lo has visto sí has interactuado con él Muy poquito Como 20 segundos un día Sí, el más Se le pelan los cables algunas veces Como cualquier perro Como que no has oído al mío ladrar Durante 7 horas seguidas Puta, pero no sé Es un chiquido Ah no, el mío, sí Y es fuerte el chiquido Se llama chiquido come mierda Estás loco, es horrible Es reconocido en varios países Como un arma mortal Puta, el Dylan Es que, vos sabes Si el mío todavía ladrara así sería alegre Pero no Un imbécil, lo odio Este es Sí Eso Y ahí me salgo y hay una silla En el patio, así como de madera Y ahí se echa el más Y estaba ladrando sentado El más es haciendo poesía al aire Wof, wof, wof Wof, wof, wof Wof, wof Dice la maché que el Dylan es primo del chiqui Sí El chiqui es otro perro que Señor Jesucristo Protege Es bien dong Así es el Dylan Entonces me sale Le digo perro loco Entonces lo toco Y el más ya está Queriendo que lo siga tocando Pero le dije Ya vengo Tengo que hacer un stream Y el más le hace F6 se quedó Así Ahí le voy a regalar una foto Lo va a poner otro link en el chat Ahí lo voy a subir el más Entonces vamos a hacer Me equivoqué de herramienta Más que estoy tratando De mantenerme animado Con los streams Ya que al parecer Voy a pasar encerrado Otro rato Bien, ¿qué pasó? Mandaron Ahorita mandaron clases A virtual otra vez Claro Es lo que tendrían que haber hecho Hace mucho tiempo Bien Pero significa que Ya no tengo razón Para salir de la casa Ah, sí Ese era tu único motivo Sí Trabajo de casa Yo de vez en cuando Duré la oficina ¿Solo para salir? No Pues me piden que llegue Medio día tal vez Ok Vas porque toca Pues Y hay medidas O sea Los espacios Entre escritorios Por ejemplo Solo hay dos personas Y los escritorios son inmensos Antes habían cuatro Si te acercabas A un compañero Sin permiso Te fusilan Tienes que Las áreas comunes Compartirlas con mascarilla Y cosas así Está bien pues Si esto es nula Y solo le piden Que llegue gente Que tenga Que tiene vehículo propio Pues para evitar que Claro Si estornudas Te mandan al parqueo Y con un lanzallamas Te eliminan A huevo Así ¿Te acuerdas la película De The Thing? Ajá Así igual Con el fuego Te das cuenta Quien es el que está contagiado Si le aparece una mutación Vas al lado Elías Quiero que sepas que Aunque te considero Uno de mis mejores amigos Te considero Mi mejor amigo A partir de ahora Solo por haber dicho La película The Thing ¿Viste la película The Thing? The Thing Excelente De Tintin De Tintin Ajá Exactamente ¿Viste la de Tintin? Eso ¿Y cómo se pronuncia? The Thing The Thing ¿Viste la película The Thing? Sí The Thing No The Thing The Thing Lecciones de Inglés Con el poquito Celar y elías A huevo Eso es lo que voy a Voy a tomar Esta Para aprender Para The Thing Exacto The Thing Y no me están rebanando En cada Ya aún así te voy a rebanar No te preocupes The Thing A huevo Aunque pronuncie bien la mierda Siempre están volviendo The Thing The Thing Entonces Apareció Este After Office Game ¿Quién será? ¿Quién será? Soy imbécil Sí Escupiendo La mano que nos apoya No huevo Dice que está escuchando Cuatro imbéciles hoy Game Grumps Y todos ustedes ¿Qué estás haciendo? Felicidades Bienvenido Eric Espero que le estés pasando Alegre y contento En este bello Hermoso día Ahorita tengo que Elevarme al futuro Y ser una máquina De Photoshop Super ¿Cómo estás haciendo Para escuchar Dos streams Al mismo tiempo? Poniéndole atención A ninguno Ese es el secreto El día Sí Porque uno podría estar Escuchando Dos cosas Al mismo tiempo Ser como Neo En The Matrix Le haces como Ya veo Dos streams O sea Me encanta Tengo el play En el play Tiene YouTube Y en el cel Eso yo sé Yo sé Que tener dos dispositivos Para vernos Pues Yo podría abrir A presumir Tu dinero Imbécil No Yo literal Podría abrir Una pantalla extra Y poner cualquier Mierda en YouTube Pero aquí no Aquí estás poniendo Atención A nada Ese es el punto A ver Contanos De qué están Hablando En el otro stream Ajá Por favor Compártenos Eso más interesante Que están haciendo Otras personas A ver Sí yo voy Eso quiero Eso Mirá Y se ve Mucho más legítimo Fíjate Sí Pero pues Hay que ver Cómo queda La textura Al final Pero ahorita Estoy siendo Bien abusivo Con esta textura Tal vez se mira Por la turca Cuando termina Dice que Solo te está viendo En la frente Ah es que estoy Concentrado Pero igual Pues o sea Tenés todo el resto De la pantalla Y el maestro Te ve En la frente Espérate Ya sé Este es el momento Específico Para hacer esto Quiero que sepan Todos que estamos En el momento La estoy cagando Estamos oficialmente Y ahí Viste Rápido Tuvo uso El otro pollito Y me encanta Que quedó El mismo En el nivel De altura En el que estás Ahorita Ok Ok Vamos a usar Técnica especial De volver A intentar Desde cero Técnica especial Avanzada Ese es un Jutsu Sí Jutsu Control Z Yo quiero Irme a edición Y usar Puppet Warp Y hacemos Un punto Para el codo Un punto Para la cosa Y un punto Para la otra cosa Y va con Dios Esto va aquí Sin titubear Sin pensar Más allá de eso Y esto va aquí Y eso es todo Pero eso es todo Espero Entonces Si yo me acerco Puedes empezar A ver Las pequeñas Cagadas Como eso ¿Ya viste Eso ahí? Sí Ese chiflón Sí Entonces vamos a intentar Oye O sea Al final Erick Nos está viendo Nosotros ¿Te das cuenta? Es un tapudo Recién te das cuenta No se me doy cuenta Me estás regañando ¿No te das cuenta Que es un imbécil? Nada Estúpido Son respuestas de anime ¿Cuál es su secreto? Mi secreto es que Soy un imbécil Bacar Bacarito Soto ninguno Lloro Sobre el sobre Tendí carayó Ja 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 Eso O huevo Ok Mira Vamos a darle enter Y a ver que pasa Entonces Si yo agarro Estas dos cosas Y Las revuelvo Y agarro esto Y hago la cosa ¿Cómo queda eso? No No lo detesto Podemos Componer esto Un poquito más Primero Los codos Tanto como Sería mejor Evolutivamente Porque seríamos Más peligrosos Los codos No son Púas Horribles Destructivas Así que Vamos a hacerle Como Te voy a hacer La pregunta Que me dice Erick Dice Elías Pregúntale a Juan ¿Qué le estresa más? Si el render O elías Y yo Si el render O elías Y vos Elías y vos Gracias a Un secreto Que aprendí Envejeciendo Te percatás Eventualmente De que la tecnología Mejora con vos Así que honestamente Ya no es tan difícil ¿Qué cosa? El render Si saca render Ya no es como Ah la puta Ojalá salga No Ahora es como Ah voy a ver tele Mientras sale esta mierda Ah que antes Estabas pegado Esperando Loco Cuando yo estaba estudiando Arquitectura Sacar un render Era momento De De llamar a todo mundo Es como Nadie se mueva Voy a sacar un render Y se tomaba Yo pasaba como Siete horas Renderizando Wow Y hoy No No hoy Ayer Saqué como Quince renders Como en media hora Wow Disculpe Señor Renden Señor Renden Si Entonces No te fíjate Ya no Ya no es como Ah el fin del mundo Me encanta Eric Me está diciendo Nos está diciendo Absoletos Elías Saqué de la madre O sea Yo no me voy a comparar Con un render Con una máquina De hacer render Porque no Te crees mejor Es para empezar Yo no hago render Te sentís mucha mierda Son mejor que un robot Yo soy el Yo le gano a los robots Soy el matar robots Es una mierda De hecho Fíjate que Si me Podrías Esturcar tu laptop Si querés Yo ganaría Entre Una laptop Dale ¿Cuántos renders Puedes sacar ahora? Dale Saca renders En quince minutos No es que podía Ajá ¿Quién era? ¿Quién era el que me estaba comparando? Ajá Ajá ¿Cuántos renders sacás ahora? Decime Dale ¿No? Qué estúpido Ok Entonces Paso dos Para que esto no quede tan por la mega verga Es sombrita El secreto de todo esto es sombrita Eso te iba a decir Luces y sombras ¿Qué hemos aprendido con Juan? De que las luces y las sombras resuelvan todo La verdad es que sí Ok Vamos a Lo mismo Vamos a hacer un poquito Me encanta porque a veces me siento como Bob Ross Vamos a agregar Igualito Un pincel por aquí Y vamos a hacer Shua Shua Suavemente Shua Shua Mientras sacamos Todos los detalles Que son importantes Me encanta que Igual me saca el mismo Chiste de Kingdom Hearts Exacto Que no sabes que Eric tiene tres chistes Debe tener más Pero no Los aprendió todos en 2005 Y son los únicos que tienen Aquí un poquito más En el último año del colegio Exactamente Antes que dejara de tener amigos Le dieron un premio en el colegio El chiste más repetido del año El chiste más repetido del año Callate Que vos siempre sacas los mismos chistes también Claro Son buenos chistes Esa es la diferencia No Sabes quién podría Ay no Elías El definidor de los buenos chistes Señal Alteza Hice un chiste ¿Podría probármelo? Sí Dale Y de paso ¿No has visto The Thing? Me encanta joderte con eso Eso Yo repitiendo un chiste Ajá Sabes ¿Quién se sacaba un chiste? Y se puso Como la primera vez Noel ¿Te acordás cuando me pasó jodiendo con Con lo de las moscas? Jajaja No Claro que Lo de las moscas Es el chiste Ah es que me veía El hijueputa Pasaba jodiendo con Y ahí el turcate No No me acuerdo Pero sí Sí Noel era Noel era bueno Repetir el mismo chiste Y no Y dice que se escuchara igual Como que si hubiera sido la primera vez Sí Imbécil Jajaja 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 Ok ¿Qué le falta a eso? Le hace falta como Como un poquito de bíceps Ahí como Yo voy al gimnasio Un poquito nada más De hecho no quiero que tenga un bíceps Quiero que tenga como un doblez En La ropa Algo como Tipo ahí Question mark Y con sombras Y este es el secreto Terminamos de venderla Y le hacemos como Un chaflón Un chaflón Sí Y hacemos otra sombra aquí Que le haga chufar Y ahí tenemos más o menos un codo ¿Cómo lo ves? ¿Eseñalo? A detalle se mira bien ¿Eseñalo en grande? Ah es de humo Sí Podría ser un poquito menos fuerte Tal vez por ahí ¿Qué te voy a decir? La cara loco se ve difícil Ah no ¿Por qué crees que la dejé de último? Con terror No jodas Estoy imaginando la cara No jodas Porque son detalles bastante exagerados ¿Vos sabes? Pero mira Y como particulares Déjame Dame un chance que recorte esto Y vamos a hacer un recuento De cuál es mi plan Para la cara Te acordás al inicio del pasado Que te hice un Ok Esto va a ser un pedazo Esto va a ser otro pedazo Eso La cara va a ser como su pequeña Su pequeño diseño aparte Entonces ese va a tener La cara va a tener varias partes Digamos El fondo Con pelo Los ojos Van a hacer una cosa Lo... ¡Puta! Abrí el editor de texto Si el stream se corta ahorita Sepan que es por eso Justo al lado De la herramienta Que me permite rotar El fucking papel Hay una T Que es como Ah ¿Quieres poner texto? Voy a pegarme Estúpido El que decidió Que la R de rotar Iba a estar al lado De la T de texto Y debería cambiarlo Fíjate Pero a este punto Después de 10 años Me sé tan De memoria Los Los atajos de photoshop Que me da pavor Cambiarlos Casualmente Eso estaba hablando Hoy con un compañero De trabajo Ajá Sobre los shortcuts ¿Los shortcuts? De cómo te hacen Más fácil la vida Sí Loco Cambia mi vida ¿En serio? ¿Sí? ¿Se resuelve? Loco Imagínate que yo tuviera Que detenerme Cada vez A moverme A hacer de un lado A otro Cada vez que quiero Hacer algo Me palmo Ay a huevo También Estoy empezando Ay Ahora que estoy Más o menos Atento a la cámara Ajá Estoy notando Por ejemplo Malas mañas Que a veces Me inclino Y estoy así Para ver más cerca Como que no tengo Zoom en la compu Porque soy un imbécil Ajá Y entonces Ajá Así un close up De tus ojos Volvenos a ver Fijamente Más que entre Más me acerco Más Más brillante Me pongo Me acerco A la pantalla A la web Entonces Más bien Como Entonces Solo me miro Como un monstruo Pálido Entonces Tengo que aprender A más o menos Quedarme En un rango Que aguante Ah ya dejamos De cagarla Ya podemos Quitar a Pollito Cagándola ¿Por qué Dejaste de cagarla? Porque ya sé Lo que estoy haciendo Era mientras Estaba torciendo El El codo De la manga ¿Dónde está Pollito Todo bien? Y apagamos Pollito Pánico Esos son sus Nombres O sea Me encanta ¿Puedes quitar uno Mientras está el otro? Sí Qué imbécil Es que siempre Los dejas juntos Cuando los cambias Ah es que No sé Me deja Me deja La cámara vacía Y me ves como No sé Pero Ah no sé No le estoy Primeramente Ok ¿Cuál? Orden primero Apagar Encender Es como Solo busco uno Y lo apago Y agarro el otro Y lo enciendo Hacer las cosas bien No te lo entiendo No te lo entiendo No te lo entiendo Este es mi stream Yo quiero poner Todos los muñecos Juntos Los pongo Exactamente Que de hecho Si puedo Ahora te cagaste Ten un pollito Y dos pollitos Y tres pollitos Y a la turca Todos pollitos Todos los pollitos Ok Ahí está Estamos de vuelta Elías Razón Ah no sé Fue un montón de tiempo Que te quedaste callado Me asusté por un segundo No Estoy viendo como Putas Haces esas manchas O lo que estás haciendo ¿Qué está sucediendo? Este es el El ¿Cómo se llama? El Liquify Ah Liquify Eso es lo que estás usando ¿No? Sí Para más o menos Dejar esto como una forma Ah ¿Te das cuenta que se ha aprendido algo? ¿Viste? Sos un genio el día No pues no soy un genio Pero puta Y además modesto No Juan No soy un genio Pero no sé En qué momento Se me Se me encendió El Su madre Vamos a hacerlo con el mouse Se me encendió El link Lo que sea De Windows Que es estúpido Y no En el stream No quiero ponerme a joder La configuración De ni verga Porque mi Mi tablet En lo que deja de funcionar Una vez No vuelve a funcionar Hasta que reinicio Porque es estúpido Pero La tablet Tiene un sistema Touch Que si quedas Mucho tiempo Dándole click En el mismo lugar Funciona como un click Derecho Y entonces Cada vez que estoy Queriendo hacer algo Con cuidado Me hace como Ah click derecho Como No basura Pero bueno No basura Estúpida Mierda Exacto ¿Qué estoy haciendo? Quiero volarme Esos trocitos De blanco Horrible Que quedaron ahí Vamos a recortar Ahora bien Eso Que quede lindo Y precioso Juanme ¿Puedes hacer Un suéter Después a mí? Sí 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 ¿Qué querés Que te diga? Si me mandas Una foto Tuya Lo puedo hacer Ahorita Mándame Una foto De vos Sin camisa Y lo hacemos En el stream Ah Corriendo Te imaginas Por supuesto Que me querés Ver sin camisa Nuestra audiencia Cambiaría un montón Rápidamente Un montón De gente rara Exactamente Un montón De gorditos Sudorosos Fetiches Con gente Peluda Ok Ya no quiero Hablar de este tema Lía Y sí Yo te dije El suéter Y vos dijiste Sí Uno sin camisa Exacto Pero Por supuesto Que existe Oye Eric Dice que me puedes Hacer un suéter Solo con mi pelo Dice Pues sos un maje Bien peludo ¿Eh? Claro Entonces ¿Qué te puedo decir? Aquí vamos a hacer Otra ciencia avanzada Porque hay que agarrar esto Y hacerlo Que mire Al otro lado Y eso me estresa ¿Cómo puedo hacer eso Sin cagarme En toda la textura De eso? Ok Vos sabés Cuando fui al Dylan Lo estuve tocando Así ¿Fuiste al Dylan? Estuve viendo al Dylan Al patio Le estuve tocando La panza Vos sabés La cabeza Y me siento Las manos Como pegajosas El mío Tiene eso también Que es como ¿Dónde mierda Te metiste? Ajá ¿Eh? Es una pegajosa El hiboputa A mí me pasa Exactamente lo mismo En un ratito Me voy a lavar las manos O que El oso baja El desgraciado Y después Si te frotas las manos Empezas a dejar Pedacitos negros Y como Son un cerdo ¿Por qué estás tan cerdo? A huevo Todo perro Es como mágico Como que guardan tierra En un pedazo Es como Ah, me voy a embarrar un rato Ok A huevo Es que los majes Son bien chanchos Ok, eso es la verdad Ok La verdad es que creo que Voy a ver si eso funciona Que quedó por la turca Pero ok Ni modo No Pues Exacto No Pues Yo quedándote apoyo Exactamente A lo que me refiero Quedo por la verga No Pues Exacto Ok Vamos a ir Haciendo Como Esa Como Y no nos rendimos Porque La verdad es que me encantaría Que la ropa tuviera La forma de La ropa O sea Es la que trae Ya Ya de por sí Pero la verdad es que Son formas tan específicas Del ma Que a veces Eso es lo mejor Solo como Voy a recortar La mierda Y ya está Como Como Que Pues quiero Quiero que Me gustaría agarrar ropa Y solo como Ajustarla Al tamaño de él Pero Ciertas posiciones Simplemente No Me lo permiten Entonces A veces Simplemente Tengo que sacar Esta silueta Agarrar Ese Pedazo Horrible Que hice Y simplemente Recortarlo Y a punta De sombra Lo hago servir Pero Ahí quedó Por la Mega Turca Pero es que Está bastante Como peludo Sí Ahí se ve mejor Sí Dame Sí Me distraje Disculpame que me distraje Que estaba viendo La noticia Que va a regresar El maje que hacía De El Power Ranger De Con la colita Tommy Ajá Pero si ese maje Nunca se fue Entonces Va a regresar La leyenda Del dragón Blanco Y el outfit Y su traje Loco Está muy cool Se ve maldito El maje Se ve más viejo Pero se ve maldito Se ve más viejo Dice el maje Pero si el maje Había regresado Antes Pues como Un Power Ranger Diferente Pero Entonces Sí Ahora tiene otro Disfraz Parece Ahí puse el enlace Por si alguien Vos sabes Me iba a burlar De Por si alguien Quiere saber Pero la verdad Es que yo voy a chequear Ese enlace Mándamelo al Whatsapp Es de Facebook A mí me gustan Un montón Los favoritos Sí La verdad es que no me encanta Pero igual Mándamelo Ya Ok Porque yo Luchador de qué Eric De Artes Marciales Mixta Sí Es un MMA Ah que cool Pues ahorita no creo que se iba peleando Pues Claro que por supuesto Es un peleador activo Pues no sé si exactamente en este mismo momento Pero en general todavía en esta época El maje todavía funciona Pues funciona Lo veo como que es un carro El maje todavía Todavía está activo Pues como Como luchador Ok más o menos Eso Y si ahora Enciendo esto Ok hay que hacer Par de ajustes Ahí pero Dice Eric Que le partieron La turca En sus tres peleas Ya imagino El maje Quedando patadas Como Patadas voladoras Como Pobo Ranger ¿Vos sabés? Un valet artístico Pobrecito el maje Ok Ya encontré Que era lo que me molestaba La maje Dice que está viejo Pero la pega mejor Ay le gustó Tommy Pickles Ah no Ese es otro Tommy Le gusta el Pobo Ranger blanco Tommy Ay le gustaba verde Cuando le decía Pa 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 Paraná Pero si Definitivamente la otra semana Vamos a hacer Hacer más pruebas Para 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 ver Que mierda Es lo que pasa Y por qué las cosas No están funcionando Al 100 Ah ya volvimos Elías Para que sepa Yay Yay Pero si La verdad es que Me molesta No el hecho De que se corte El hecho de no saber Por qué se corta Si Que no te da un Porque si hubiera algo Que me diga Como Ah pobre Conexión de internet O algo así Es como Ok Ok I get it Pero no Solo se corta Y me Puta el alma Entonces Que estaba haciendo yo Ah ok La manga Sí Mangas Entonces Mi problema con esta manga Uno muy sencillo Si vos tuvieras un brazo ahí Esas líneas No se mirarían así Como sabes Deberían verse como Inclinadas Según la curvatura Del brazo Entonces Eso es más que nada Lo que necesitamos Checar Para componer Pero ajá Me estaba diciendo Los Power Rangers Ah no Yo te estaba diciendo Los Power Rangers Los Power Rangers Son un programa gringo Pero los Majes No hacen Las escenas En Estados Unidos Sino que solo graban A los Majes Como 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 actores Como chateles Y todo lo que es Power Rangers Es un programa Japonés Que los Majes Simplemente agarran El video Y graban encima Sí Entonces Cada Cada invento raro De Power Rangers Ha sido En realidad Invento raro Japonés Y por eso Es que existían Tantas cosas raras En Power Rangers Porque a veces Tenían que limitar Las cosas que inventaban A lo que El Las grabaciones Les permitían Por ejemplo ¿Vos sabías que El Power Rangers Blanco Era de otra serie Completamente diferente Y por eso El Maje convivía Muy poco Con el resto del grupo No, no sabía O sea Obviamente En historias Te cuentan Otra cosa Claro Te dicen Hey Nosotros iremos A pelear con el monstruo Tú ve a investigar Pajas El Maje Ok Pero era por eso Porque el Maje No era de la misma serie Y por eso Es que Sus Soids No se combinaban Incluso Cuando los Majes Cambiaron Cambiaron de robots Como la segunda vez Ajá Esos ya eran Los nuevos robots De la serie Y por eso Esos robots Si se combinaban Con el Tigre Blanco Y por eso Es que era un Tigre Y ya no un Dinosaurio Porque era de una serie Que ya no tenían Nada que ver Con Dinosaurio Entonces Los Majes Editores Y los escritores Hacían magia Para revolver Varios programas Vos sabes Pero al final Por eso fue Que empezaron A cambiar Todas las cosas De Ahora somos Power Rangers Si No Ahora somos Power Rangers Turbo Ahora somos Power Rangers Chinga tu madre Para Porque los Majes Se rindieron Y es como Ya dejemos De intentar Revolver Mierdas Que no No se revuelven Y simplemente Ya vamos Cada serie Es su mierda Y por eso No sabía Fíjate Que data tan curioso Viste Pues Si sos un ñoño De internet Eso Eso ya lo sabías Pero O sea Esas son cosas Que Que si sos Un ñoñito De internet Es como Y tú sabías Que en 1982 Esas pajas Claro Ok Entonces Tenemos un suéter Y tenemos una manga De suéter La manga No está tan mal Pero Dice la maché Que Debe ser la cámara Porque cuando miraba Elías sin camisa Nunca me había Sin camisa Eso es mentira Pero tiene sentido Pero bueno Sigamos con la manga Las texturas De la manga Están mal Pero entonces Estoy mirando Cuáles son Mis opciones Para Porque decir Que está mal Que Ok Ok Mira Si vos ves Dónde está la manga Aquí están las mangas Esta es la manga Esta es la manga Vos ves Esas líneas Que tiene la manga Son Son el El cosido De la manga Pues Ok Esas líneas Deberían ir A ver ¿Por qué no estoy pintando? La merda Ocultar Notificación ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué la estoy cagando? Eso Ahora sí Esas mangas Esas líneas Deberían ir Aquí En esa dirección Y ahorita Van Así Ah Y ya viste No tiene No tienen Y vos te sigues como Ay pero son detallitos Pero nota como No calza con 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 la manga Pues Con Con la Con la muñeca Como querías bajar Entonces Ajá Como que Como que Como que vos querés Seguir esa curva De la textura Y es como que el brazo Estaba torcido Y roto Porque está por la turca Entonces necesito hacer Dos cosas Ah Wow ¿Viste? Entonces necesito hacer Dos cosas Primero Primero Eliminarlas por completo Para Para empezar Como a A ver la matrix Y primero Concentrarme En Que esto Calce bien Con la manga Que tiene que ser Algo más como Por ahí Pero por qué Lo pusiste De ahí negro Para no Distraerme Con la textura Y simplemente Concentrarme En la silueta Y la forma Que necesita Tener esto Para calzar Ahí Entonces Esa manga Tiene que llegar Como hasta aquí Y hasta aquí ¿Y este qué? Y esa es una capa Entonces Sí O sea Lo que te quiero decir Es que ahí pusiste Una capa Y estás rellenando Con la textura Que tenía antes Exactamente Entonces Esta es en realidad La capa La capa Que yo estoy haciendo Todo lo demás Estás como tirándola Pues la capa Sí Todo lo demás La textura Solo tiene Tiene una orden De solo enseñarse Sobre ese color negro Esa es la orden Que tiene Ah ok Sí Que eso fue lo que Nos has dicho La vez pasada Cuando estabas Haciendo La camisa Correcto Entonces Esa es la forma Que yo necesito O el pelo No me acuerdo Sí, sí, sí La mierda Que sea Entonces Ahora Con esto A ver Con esto Rehacemos La manga Y al menos Tiene la forma Que quiero lograr Ahora lo que necesito Es agarrar Un trozo De tela De esto Y con suerte Modificarlo Para que tenga La forma Que yo necesito Digamos Eso Veamos Soy un imbécil Agarre la layer Que no era Ok Ahora sí Una vez más Tiene más sentido Si lo estás oyendo Con la música Ok Las sombras También me estorban Por ahora Así que las voy a mandar A chupar limón Sal La gran Puta Lo siento Tranquila Entonces Esto es lo importante Voy a agarrar esto Y vamos A Jalarlo Digamos Ahí Listo Ya volví Ok Cool Y lo que necesito Es el warp Y jalarlo Así Esto es lo que yo necesito Esta es la forma Que yo necesito Que esta manga Tenga Más o menos Por ahí Kind of Maybe Esto es el futuro Estoy viendo El futuro Oh well Necesito Como en Blade Runner Igualito Ajá Cuando por fin Ya miro Ya entiendo Ya compré No sé por qué todas mis poses Épicas son míos De Matrix Yo lo escucho Como Batman Dice Eric Que si aprendimos A usar esto Esto que Hay muchas cosas Que podemos usar Y la verdad Es que Juan Yo no Hace la técnica Que yo uso Con Eric No le das caso Lo ignoro Exactamente Entonces Vamos a ver Si más o menos Ahí funciona Quiero ver Cómo se une Con la Que ya están Y tal vez Me ahorro Tener que hacer Toda la manga Ok A ver Ahí Entonces Ahora agarramos Todo esto Agarramos Esto A ver Ahí está Exacto Suavizamos Esa unión Toda extraña Que hice ahí Digamos Te voy a poner Que si Si Eric Si Eric Si ya Ya aprendimos Que no sé No sé No sé No sé No sé Tenía que haber Modificado Un poquito Más Esa manga Pero lo que Vamos a hacer Es intentar Con sombra Justificar Esa Esa Verga Pero no Pero las rayas No crees Que te llevo Un montón Fíjate que si yo Lo veo el detalle A largo La verdad Es que no No me viene Ni me quita O sea Yo sé Porque le estás Haciendo un Hiper mega zoom Y toda verga Pero yo creo Que no Si o sea No es el fin Del mundo Pues No siento La diferencia Pues Ahí si Con las sombras Si se ve Mucho mejor Y por ahí Me hagan Veo el detalle Que le hiciste Mucho huevo Gracias Pero no Pues no me hace Diferencia A mi No sé Si la gente Lo ve raro También Está bien Es lo que te digo Hacer los detalles Para el que se da cuenta Lo sabes Claro Pero eso Y de nuevo Probablemente Estas son del tipo De cosas Que voy a Voy a chequear Posteriormente Ya Ya por mi cuenta Para ir haciendo Como Ya más a detalle Todo eso Pero ok Más o menos Por ahí ¿No? Si Si ahí está Más o menos Tal vez Muy fuerte Esa sombra En comparación Con las demás Tal vez Está muy fuerte Vamos a bajarle Un poquito Ay Qué rico Carne desmenuzada Ve y Empezá Y que ya Viene la hora Eso te iba a decir Hoy Juan Si son las 8 Ya A las 8 Me doy por Por terminado Yo El otro día Puta Me estaba Palmando De hambre Tranquilo Vamos a ver Qué tanto Logramos Y si el día Nos abandona A la mitad Pues es solo Porque él es mierda Y no pasa nada Me van a hacer llorar El chorizo Realmente me vale Voy Hoy Hemos llegado A un punto En que Allá Los chantajes Emocionales No Que soy mierda Me vale Turca Igual te funciona Sí ¿No te parece lindo eso? Que igual funciona Después de todos estos años Igual No Pero veo Que es cosa Porque a Eric Le podemos decir Que es un imbécil Y es como Sí Eso se llama Entonces A mí también Me encanta La carne de amenazada Con arrocito Dice la maché Que le gusta Es que mire Una foto Verga Voy a dejar de estar En internet Un rato La verdad Es que no es La prioridad Del mundo Voy a poner A ver Two girls One cup Con eso Me quite el hambre En loop Con la musiquita Cáete que sí Me vas a revolver El estómago Entonces Como un Milky Shade Con este brazo Quiero ver Si puedo ahorrarme Por caso de trabajo No jodas Si básicamente Lo cortaste Y lo pegaste Es más o menos El plan Sí Pero si hay que hacer Detalles Pues porque el codo Está de una manera Muy diferente Mucho más abajo Sí Y el codo El brazo Está mucho más Si no mal recordado Fue lo más difícil Hacer el codo Así que la verdad Es que Pues yo lo dije Los dos turcas Vamos a ver Qué tanto Logro Mira y te voy a decir Para los que estamos De este lado Lo haces ver fácil Gracias Probablemente Sí fue difícil Pero a mí fue como Ah También porque Tienes que presumir Ante otros diseñadores Si hay un diseñador Mirando estos sim Es como Yo también puedo O sea Estoy esperando un día Que tal vez Logremos tener gente Mirándonos Y el primer mensaje Que llegue como Si yo No fuera como Juan Y no supiera usar El liquify Me sentiría mierda Como sabes Estoy esperando uno de esos En realidad Y hay gente así Pues no es como que Sí La verdad es que sí Ah Estás usando Photoshop Yo tuve esto Mano Exactamente Estoy esperándome Uno de esos Ok Y entonces Vamos a copiar Estás diciendo Que esperas Haters En tu stream Sí Siempre van a pasar Nunca Alguien que tenga Un seudónimo estúpido Que te tire hate Sí Sí Exactamente No es Oye que por cierto Te acordás que teníamos Un nick Y este lo había creado Eric en YouTube Para el podcast ¿Cómo se llamaba? El mage que le llamamos La turca al pescado Ese fue Pero ese era el nick Del mage Sí Es por el Hubo un video Que yo estaba mencionando En el podcast Que era Que era de unos mages Que capturaban un pescado Y se ponían a mamarle la turca ¿Te acordás? Sí Sí Entonces era eso Y me encantaría Y le dije Me encantaría que ese mage Nos escribiera un día Y entonces el imbécil de Eric Fue y creó una cuenta de correo Llamada El mage Le llamó La turca al pescado Qué imbécil Pero fue divertido Porque ahí está el puto mensaje Todavía Me acuerdo que un día Vino al chat Aquí Ya en estos streams Hace par de semanas Y el mage dijo Loco todavía Ahí tengo mi cuenta De el mage Que le llamamos La turca al pescado Sí 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 Por eso es que me acuerdo Que se cree un Twitch Que se cree un Twitch Y voy a entrar con esa cuenta A tirarte hate Exactamente Te imaginas Alegrísimo Sería Juan ¿Y por qué eso está cachetón? No bueno Eso es esto Estoy esperando también Los que de plano Sean solo groseros Por gusto Y me van a llorar Ay Hacerme llorar Aquí estoy Exactamente Uno de esos Uno de esos Loco Cómo la gente Llevo toda su mierda Al internet Viste Todo el mundo Deja de ser mala persona Todo el mundo Comenzó a ser mala persona Sí ¿Qué le vas a hacer? Cuando no hay repercusiones Y no tienes que ver a la cara La persona a la que estás enfrentando Un montón de gente De repente Tiene huevos grandotes Yo fíjate que siempre Me pongo a pensar Un cierto temor De ¿Qué hago si algún día Vienen a Vienen a morderme Las cosas que pongo en internet? Y no es que No es que yo ponga Ningún tipo de grosería Pero siempre me hacen pensar Como No sé Que tal vez dije algo imbécil ¿Vos sabes? Y alguien lo encuentre Todo el tiempo Exactamente Y que alguien lo busque Y sea como ¿Por qué? Miren a Juan No saben que dijo Esta cosa estúpida un día Hace Hace 30 mil millones de años Ajá Hace 4 años Juan dijo algo imbécil Uno de esos Siempre me da miedo Si ahora sos el mismo imbécil Pero más tranquilo Si Eso Por ejemplo Yo encontré Un Una cuenta En un En un foro En ¿Qué era? En Live Live Journal Que lo hice cuando tenía Como 15 años Mira loco Me derretí de vergüenza Solo mirándolo Tuve que eliminarlo Y me puse a eliminar Todo lo que había ahí Porque era A la gran puta Un montón de pendejadas Y yo Y cometí el pecado El pecado imperdonable Que agarré 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 un garabatito De internet Y les hice pensar a todos Que era mío Wow Que loco ¿Verdad? Loco Que vergüenza Honestamente Y no fue Tanto Porque vos sabes Lo puse solo Como foto De Foto De De fondo Vos sabes Como De perfil Y alguien me dijo Loco Que cool Se mira Te quedó Te quedó Super Tuani Y en vez de decirle No No lo hice Yo le dije Como Ah si Gracias Es que Es que quería algo Cool Para mi Para mi Para mi perfil Y es algo tan idiota Vos sabes Pero siempre digo Ah un día Un día Eso me va a venir A morder de vuelta Ah No le prestes atención Ah no Si tampoco Es que pierdo El sueño Por eso Pero son Ese tipo de cosas Pues lo que era Lo que era hacer Tener internet A los 15 años Vos sabes Claro Ese tipo de mierda Ah Pero a todos Nos pasa Es que si A todos nos pasa Huevo Pero pues Eso Que Que son tantas Que esto Esta mierda Ok Esto Esto Ajá Y esto Necesito eliminarlo Entonces Ahorita me hice Un despelote Por Por estar haciendo Esta mierda Así Ok Esto Va la turca Ok Y debajo Tengo Esto Que se ve Por la turca Y debajo Tengo Este Este Es el que yo quiero Ok Por ahora Ahí van Son buenas mangas Probablemente Lo voy a componer Después Pero Ahí están Entonces Ahora ya viene Lo difícil Que es Necesito Ese pelojo De pelo ¿Dónde está El cuerpo? Aquí está El cuerpo Necesito Mi textura De pelo Que hice Hace 1500 años Traerla Aparte Para que Vemos Solo para Que 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 poder Reciclar Recursos Ah Si Si no Me muero Te acordás Que te dije Quiero Una buena Textura De pelo Porque Probablemente La voy a pasar Usando Exactamente A esto Que me He referido Entonces Esto va Detrás De las Mangas Eso va Como Por ahí Pero Entonces El pelo Va hacia Arriba Así que Vamos A girar Esta imagen Digamos Por ahí Uno tipo Así Entonces Está todo Eso lleno De pelo Ahora lo Escondemos Y ahora Yo sé Que hay pelo Ahí Escondido Detrás Y entonces Le voy a Agarrar Mi pincel De pelo Y le vas A hacer Chup Chup Y vamos A decirle Hey Enseña Lo que hay Detrás Aquí Bien Más o menos A ver Mmm Visto Pero pues Estoy tratando De seguir Menos el dibujo Y más Como Hacia donde Ve el pelo De la foto Claro Que es como Debería de ser Correcto Pero pues También estoy Como cancaneando Un poquito No puede ser Internet Porque Si fuera Internet Constantemente Se pegaría Pero no Se cortaría Completamente Entonces Verga Y cuando Ajá ¿Ya estamos De nuevo? Sí Ya estamos De nuevo Ok Necesito Pensar Que es Algún Tipo De Fallo Con Mi Memoria ¿Vos Sabes? Quita la Cámara Solo Bueno Es que Igual Ya quedan 40 Minutos Al final Ahora Vámonos A como Estamos No me voy a Poner a Cambiar Mierda Pero Sí Está Bien Pero Sí Oficialmente Necesito Ponerme Ponerme A hacer Esa Esa Investigación De Qué es Lo que Pasa Porque Si es El Internet Pues Ahí La Cagué No es Como Que Puedo Hacer No Mira Se Empieza A ver Como Pero Como Pixeleado En Momento Y De repente Ya Me empieza A dar La Mierda Pero Correcto Si eso Es lo Que hace El Internet Vale Turca Pero Pero Si el Internet De vez En Cuando De Plano Falla Y Si Falla Momentáneamente El Internet La Conexión Se Corta Ahí Estoy Hasta La Verga Porque No Es Como Que Puedo Hacer Mucho Pero Si Es Mi Compu Porque Puede Serlo Esta Compu Es Viejita Y Estoy Haciendo Mil Cosas A La Vez Con Ella Y Photoshop No Es Ligero Y Este Archivo Tampoco Porque Esto Es Resolución Cabrona El Hecho De Esto Esto Es Super Grande Todo Este Trabajo Es Super Gigante La Verga Es Que Yo Podría Hacer Esto La Mitad Del Tamaño Y No Sería Tan Mala Idea Pero Que Ahora Ahora Quienes Tenemos Aquí Quienes Sigan Aquí Con Nosotros La Maché Ebenor Eric Es Un mal Amigo Que Ni Vuelva Que Ni Vuelva Vamos a Lavar Las Manos Rapidito Si Hombre Entonces Aquí Vamos A Hacer Una Pequeña Pausa Porque Necesito Definir Como Mierda Voy A Hacer Estas Manos Entonces Vamos A Volver A Nuestro Bello Shooter Stock Ya Que Estos Son Elementos Importantes Ahora Que Pueden Verme Ya Todos Saben El Secreto De Que Fumo Mucho Más Cuando Estoy Concentrado Y También Por Eso No Crecí No Fumen Muchachos Se van A Quedar Chaparros Y Fum Que Estaba Haciendo Ah Monkey Hand Y Necesito Un Mono Como Café Es Como Un Orangután Lo Que Estoy Buscando Como Uno De Estos A Ver Pero Necesito Una Mano Como Como Abierta Ok Primero Deja De Enseñarme Ilustraciones Porque No Quiere Ilustraciones Solo Fotos Y Necesito Ya Que Me Fui Con El Anaranjado Quiero Un Mono Pues Que No Tenga Que Modificar Le El Color Porque Si Vos Tienes Algo A Color Y Quere Hacerlo Blanco Y Negro Son Dos Patadas Si Tienes Algo Blanco Y Negro Y Queres Pintarlo Eso Es Una Hueva Pues Un Montón De Detalles Ahorita Yo creo que No sé si es Mi internet Pero Se está Volviendo Poner La Pantalla De Cargando Si Pero Eso Si Es Internet Porque Ahorita Estaba Buscando Fotos Y Di Un Pegón Ahorita Ah El Tuyo Y El Mío Entonces Es Que El Internet Ha Pasado La Verga Estos Días También De De hecho Entonces Necesito Tal vez Uno Como Este Este No Está Mal De Hecho Tal Ve Este Y Aunque Si No Está No Es Café Pero Me Gusta La Posición De Los Dedos Pero Al Semaje Ese Semaje Está Absorbiendo Poder De Anime Anime Chuuu Psss 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 De Humo Pero Quisiera Uno Pues No Quiero Tener Que Descargar Dos Fotos Más Porque Van A Ser Dos Manos Que No Van A Coincidir Y Quiero Como Una Que Pueda Ver Una Mano Mirando Hacia La Palma Y Otra Mano Mirando Hacia Que Mires La Parte De Atrás Y Tal Vez Estoy Pidiendo Mucho Probablemente Estoy Pidiendo Mucho Pero Ya es Es una Pequeña Búsqueda Y Si no Hayo Me voy Con esta Y veré Que Hago Después Dame un Segundo Que El Dilan Han Enloquecido Si Ah Tal vez Esta Me encanta El Momento En Que De Repente El Stream Ver Fotos De Mono Mira Es Que El Parece Dando Un Gato Y El Otra Lo Tiene Loco Pero Decirle Que Los Gatos Son Amigos A huevos Oye Enseñame tus manos Monos Monos Como son Pero si El internet Ah si Si no Escuchan La música Puedo Subirle Un Poquito Ahí Tiene Ahorita Le eché Tres Pesos De Volumen Ya Ahora Creo Que Si Se Calmo Pero Si El Internet Pasó De La Turca Si La Verdad Es Que Era Mi Primer Opción Esta Era Mi Primer Opción Un Por 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 Estoy Pensando Eso Me falta Hacer Un Punido Pensante Ok, ok. Quiero ver una cosa. Si es que, es que puta, esta mano me gusta un montón. Para su mano sin nada. No exacto. Y esta puede ser bien, pero pues está al revés. Aunque no de hecho, así es. Su madre, descarguemos esto. Y miraremos después qué hacer. Pero no creas, si me ahuevan el hecho de que se está cortando el stream bastante. Ah, de la verga, loco, como mil veces. Así que la verdad, eso me tiene un poquito ahuevado. Vamos a mandar a la turca el suéter. Ah, mire esa mano. Creo que recortemos solo la mano que nos importa. Ahí. Copiamos. Puede que no haya considerado una cosa. ¿Qué cosa? Puede que la haya cagado. Absolutamente la cagué. Esta mano está al revés. Esta mano está al revés. ¿Qué hiciste? Ay, qué estúpido. Tenías que haber buscado la mano. Sí, una mano que esté mirando al otro lado. Ay. Es que me emocioné por la mano anime. Este es el stream. Este es el stream de la escala. Este es el stream donde nada puedes malir sal. Sí. Hoy fue de esos días. Ok. Eso suma algo más a nuestra búsqueda. Como dice Bob Ross. Accidentes felices. Ajá. Sí. Solo hay accidentes felices. Ajá. 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 Guau. ¿Qué pasó? Me metí un susto. No, loco. Me estaba viendo. O sea, estoy en la oficina. Ajá. Y la oficina tiene una ventana al patio. Ajá. Ajá. Y solo enciendo la luz del patio, pues. Para no enciender la luz de la oficina y me da la luz. Y la madre me estaba viendo por la ventana como que si fuera... Dame un segundo. Casi me mataron de un susto. Sabías vos, ¿verdad? Ajá. ¿Hace cuánto llevabas ahí viéndome? Ajá. Y solo te acaba de risa. La madre ni me habla. Ajá. Ajá. Está bueno de ir a regañarla. Ajá. Guau, loco. Pero clase... ¿Vos sabes clase de cara de creepy de así? Pegada en la ventana como... Te estoy viendo. Ajá. Yo concentrado viendo monos. Ajá. 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 No jodás, casi me palmo ahorita. Ajá. 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 Verga. Y la madre cae de risa ahí se fue. Cae de risa. Ajá. Ajá. Yo me estaría riendo también un montón. Más si hubieras pegado un grito. Hey. No precipié el grito. Este no está tan mal. Miremos con los otros, si hay otro. Puta, ¿por qué solo salen monos tristes? Tal vez porque están enjaulados, nada más. Ajá. No tengo nada que decirte al respecto sobre eso. Jajajaja. Bueno, tristes. Pero por ejemplo, a ver. De las fotos que según yo podían servir. Esa no sirve, pues están al revés. Creo que todas están al revés. Esa podría... Poné monkey right hand. Esa podría servir. No, no, no. El problema no es que sea de izquierda o derecha. Eso girarlo es tontería. Es... El hecho de que el pulgar esté mirando lejos de la cámara. Como por ejemplo... Esa. Rediseñar. Rediseñar el pulgar. ¡Wow! Me regañarás, Tim, por esto. Vamos a... ¿De qué? Espérate, vamos a esconder la parte de abajo de esa foto. Por poner huevos de mono en el stream. Jajaja. Esas manos pueden servir. Mira, vamos a hacer esa prueba. Esta vez no la voy a cagar. No voy a comer ansias. Vamos a copiar. Vamos a copiar la foto. Jajaja. Copiar imagen. Vamos a pegarla. Y vamos a probar. A ver. Esa mano. Fuera. Ahí. A ver. Muy grande. Muy grande. Jajaja. Que bien de la manche. Dice que la Scarlett me está viendo. Que yo estaba viendo manos de mono. Jajaja. Es como Elías. En eso está. Ahorita. Jajaja. Mira. Esa no está mal. No? Está súper bien. Está mal. Esa se la creo. Ok. Te va a tocar, pues... Cosas de luz y sombra, pues. Porque esa foto está muy iluminada. Sí. Voy a tener que ajustar. Pero ajuste lo voy a dejar al final. No me voy a matar con eso. Y probemos la otra mano. Pero creo que... Qué... Qué cool la foto de... O sea, literal. Ese mono te acaba de salvar ahorita. La verdad es que sí. Le hizo huevo. Gran parte del pego. Un huevo. Entonces vamos a agarrar esta mano. Vamos a voltearla. Flip horizontal. Vamos a hacerle ahí. Un mayor tamaño. Digamos por ahí. Menos grande. Más o menos por ahí. Y encima de esa mano. Vamos a tener una bazooka. Sí funciona, eh. Ok. Nuevo plan, entonces. Vamos a ir con esta. Ajá. ¿Cuántas fotos me quedan? Me quedan... 5 fotos. Menos esta, me quedan 4 fotos. ¿Y entonces? No, nada. Para referenciar el futuro. Por si necesito... Necesito algo más. Pero ok. Mandemos estas manos a la turca. Y ahora ya usemos las manos correctas. Sigue descargando. Wow. De plano que el internet está... Ok. Ahora sí. Sí. Agüeo. Sí. Agüeo. Agüeo. Pero bueno. También, también el stream yo sé que consume. Ok. ¿Qué tan buena resolución son? Uff. No. Están cabronas esas manos. Ok. Esta es la mano que voy a usar. Esta es la más fácil. Así que empecemos con esta. Ya que no hay que revolverla con nada más. Y mandemosla a donde es. Esto va aquí. Y es un poquito más pequeña que el tamaño real. Así que. Supongo no. No será el fin del mundo. Si le estiramos un poquito. La resolución aguanta todo. Igual después vamos a hacerle un. Un. Un sharpen ahí. Para que. Para que aguante. De humo. Oh my god. Dice la Maché. ¿Qué pasa Maché? Sí Maché. OMG. OMG. Es algo como. Ahí. Kojima. A ver. Es que yo lo veo tarde. No jodas. Sí. Ahí. Ahí. Ahí no hay mucha ayuda que vos puedas darme. Eh. Puta. Tarde. Tarde. Mira. Tal vez no debería dejar el delay. Porque la verdad es que vale turca. Y tal vez eso. Eso también ayude a. A mi coso de no estar. Tal vez eso consume memoria. No lo sé. Ah no. Ah no. Y para mientras vamos a borrar ese pelo. Y vamos a recortar. Simple y sencillamente. Incluso. Oh. Photoshop. Me puedes hacer el favor Photoshop de ser súper útil y hacerlo automáticamente. Sin cagarla. A ver. A ver. No. Por la turca lo hizo. Ok. Eso no funcionó. Por la turca. Sí. Por la turca. Sí. Un recorte por la verde. Ok. Ni modo. Ya dámoslo al chile pelón. Quiero mi pincel normal. Y va con Dios. ¿Dónde es Manu y dónde es pelo en este imbécil? Vamos a recortar desde aquí. ¿Qué estábamos hablando antes de ponernos a pelear con manos de monos? Estábamos hablando de... No sé. Es que siempre pasa una eventualidad. Siempre pasa algo que nos distrae. Estúpido arte poniéndose en medio de nuestra conversación sobre Power Rangers. O sea. Yo sé que al principio de los streams hablábamos de cualquier pájalo. Pero pues. Obviamente no hablábamos ni turca del dibujo. Ahora estamos hablando más del dibujo. Pero es como lo que tenemos que hacer. Es como. Ah. Sí. Pero por eso mismo. ¿Sabes también en qué nos atrasamos? Pasamos un buen rato. Componiendo. Componiendo audio. Ajustando. Ajustando imagen. Y todo eso. Siento. Siento que nos atrasamos un buen rato ahí. O soy yo. Sí. Claro. Entonces. Aquí por ejemplo. Los primeros 20 minutos fueron eso. Sí. Tanteando el sonido. La verdad es que yo sentí que comenzamos temprano. Pero la verdad es que perdimos un buen rato solo en eso. Es que por lo general tanteamos eso 10 minutos antes. Sí. Sí. Pero no sé pues. Yo. Yo siempre te aviso así de. Oye. Comencemos como. Qué. Cinco minutos antes. A huevo. Porque. Sí. De hecho deberíamos estar comenzando. Comenzando antes. Sí. Sí. Pues probando. Ajá. Es que. Por ejemplo. La pantalla de ya. Ya comenzamos en un rato. No debería empezar a las 6. A las 6. Yo debería estar cambiando para empezar esto. Así que en teoría deberíamos empezar como unos 10 minutos antes o algo así. Así es. Sí. Bueno. Vive y aprende. Estás en lo cierto. Ok. Ajá. Más o menos esa es la forma. Vamos a terminar de limpiar aquí. Está como muy. Muy perfecto ese corte. Me parece ser como más. Más pieloso. Más hecho verga. La pielosidad del maje se perdió un poquito. Es como brillante. Es como. Es que. Como añaden aceite. Ajá. Es piel aceitosa. Sí. Creo que es literalmente eso. No sé. Alguien que sepa sobre monos. Díganos. Por qué sus manos son tan brillantes. Pues son más. Mucho más cuerosas que las manos de una persona. Eso sí. Eso sí lo noto. Ajá. Ajá. Que pareció un tamaño que son menos grñadas. Ajá모. Y no cabeINS que una mujer Hong Kong BioNo. Ajáiker Ali. Ajáfia. 크ir mar un tono de Dad. Ajáervo. AjáAM 파iu. Ajá Herrubo. Ajá heroes א�fair. Ajá 006. se me olvidó vos sabes por un segundo que es el cuero porque son como cuerosas la piel de estos porque la piel es literalmente cuero mojado como se hace cuero ese es el cuero si es piel mojada no, o sea nosotros somos cuero mojado si no mal entiendo el cuero es piel de animal secado con supongo una técnica especial de whatever, que mierda sé yo si alguien sabe como se hace cuero dígame ahorita rápido como busqué en wikipedia como se hace el cuero que es el cuero y es cuando estás desnudo por eso se dice estar en cueros exacto argona hay varios tipos de cuero te cuento dice es piel de animales curtida que obviamente es un proceso en el cual la agarran la piel de los animales y la curten para que tenga propiedades de resistencia y flexibilidad viste no estaba tan tan por la verga y pues ahí te dicen los tipos de de la procedencia bovino caprino si maquino nutrias chinchillas reptil pez certino y si no mal recuerdo es solo un lado del cuero que se mira bien pues recuerdo que hace mil años algún tío me regaló una una cartera de cuero pero era cuero de camello y no venía forrado en ambos lados sino que solo un lado y el otro lado del cuero es rosado y asqueroso claro y pues obviamente pues la tratan para hacer diferentes tipos de cosas para que tenga esas propiedades de resistencia eso es cool hay cuero con pelo cuero con pelo ah yo lo he visto creo pues y obviamente se puede hacer cuero de piel de persona ah como podrán no te acordás aprendido en su película de horror favorito exactamente ah huevo ves viste todo tiene sentido entonces vamos a modificar este pelo que no va a tener ahora nada que ver con la forma que tenía en el dibujo y lo vamos a hacer para más o menos esconder este tipo de cagadas con la muñeca por ejemplo ahí tú entras y esto de aquí no están así no te va a hacer más como de verdad que está quedando súper bien si la verdad es que más o menos aguanta si voy a tener que hacer como un un trabajo de de hacer que esto resulte pero claro por ejemplo subir el pelo un poquito hasta la mano más o menos ahí ese estupegue clavo por eso te pago rápido maldito ahora hazlo sin quejarte exacto a ver ese tipo ahí también con el pelo todo lo que es el pelo en todas en todos los sectores voy a probablemente tener que hacer un un guachazo como para para que todo fluya un poquito mejor también notas que notas que la textura de pelo a veces no no coincide con la dirección con la que estoy pintando y eso sinceramente me molesta entonces una de las ventajas de también este método que es que siempre cuando trabajas imágenes nunca deberías destruir tu imagen original porque imagínate que hubiera recortado este pedazo de pelo nada más no podría estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita que es como sacando un poquito más de imagen cada vez entonces por ejemplo algo que me gusta que puedes hacer es si yo tengo toda la textura de pelo ahí entonces si no me gusta exactamente el parche de pelo que estoy usando puedo cambiarlo y encontrar tal vez uno que funcione un poquito pero puede ser tal vez este más o menos pero necesito como verlo en relación con todo lo demás lo explico por ahí ahí no está mal claro que tantos efectos le puse al pelo en teoría ninguno si no solo tiene a ver pelo donde está el cuerpo que hice este es el cuerpo si si no solo tiene eso la parte donde lo pinté de blanco y la sombreada ok intentemos que este pelo resulte igual que loco viste ese es el futuro entonces le decimos crear máscara de recorte ahí y ahí puedo ver mis cagadas mira de esos retazos te pongo ahí a dónde espérate ahora sí pero eso eso lo te ha pasado antes pues al final lo que sé es que lo empezas a limpiar como hiciste con el otro pues sí pero pues ahí puedes ver mis pequeñas vergüenzas ajá no pero pues no es como que la primera va a quedar perfecto tienes que meterle después a los detalles sí pero pues eso tenemos que rellenar bien todo esto y fíjate que ya todo esto yo no tengo la menor mierda idea de dónde viene la luz digamos que viene como arriba a la izquierda entonces esta zona va a quedar sombreadita esperame voy a traer agua veme un segundo si a veces la luz se le va a abrir si se le va a abrir por aquí y con las manos quiero ver si puedo hacer algún tipo de despellejamiento para que no se mire tan fuerte, esta es la mano, esta es la mano, ok, entonces primero vamos a ajustar niveles hacer que los blancos no sean tan blancos, para donde es que es eso, la estoy embarrando, ok ahora si, esto no es lo que quiero, no, esto no es lo que quiero, uy, quiero que esto sea menos blanco digamos por ahí, más o menos y no me voy a meter con la iluminación específica de esta sección simplemente nos fuimos otra vez nos fuimos otra vez no me das que no, parece que si es en serio no, aquí estoy ok al revés estamos o no estamos no lo sé, estamos yo me veo, sí, sí, sí estamos ok está viendo la mano ahorita dice no, dice no, no, qué cosa aquí estamos aquí están, sí ok, como de aquí a futuro, por favor, si sí estamos, digan sí no digan no y vamos a oscurecer todo este sector un poquito y vamos a oscurecer esto un poquito y esto un poquito y esto aquí un poquito y esto sí está aquí un poquito entonces más o menos ahí vamos sí, 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 está súper bien ok entonces hay ciertas cosas que quiero averiguar ahorita por ejemplo, qué es esa verga creo que eso es la bazooka es la bazooka sí, ok es la bazooka también antes que se me olvide dije que iba a mandar a la turca el pelo de ahí quiero hacer dos cosas con la chinela antes de que se me olvide déjame entonces todo esto es todo esto es mano de mono ok, esto es mano mano izquierda porque es su mano izquierda o mano derecha porque es a mi derecha es mano derecha derecha porque es mi derecha mano ok hagamos la fase con eso mano de la derecha la derecha del mono es tu mano izquierda correcto mano de la derecha la que está a la derecha del dibujo eso está abajo y quiero hacer un poquito más de pelo ahí ¿dónde está el pelo? pelo es es todo esto es antes que se me olvide hacer todas las funciones pincel de pelo aquí abajo dame solo un segundo quiero terminar de hacer el pelo de este man que probablemente voy a tener que componer esa muñeca está un poquito muy salida pero ok quiero hacer dos cosas con la chinela primero hacerle una rodilla detrás porque quedó un poquito por la verga eso de que no se mira a rodilla debería estar como doblada pero lo que voy a hacer es robarme la pierna que ya hice ¿qué hice? está tirando una patada exactamente pero no tampoco es así el más atlético del mundo que quedó perfectamente recta entonces ¿dónde está la pierna? esta es la pierna que hice no esta es la de atrás quiero la de adelante quiero esto y vamos a irnos a la chinela vamos a mandar esto aquí y vamos a mandarlo hasta atrás de todo entonces vamos a agarrar esto y vamos a hacer trampa porque lo vamos a voltear y boom rodilla ah de humo sobre sobre el suéter para que se note que esto está al frente ay hijo de puta más que suena como un fantasma en el micrófono hijo de puta voy y es un guz pero ahí con mmm vamos a hacer ciertos detalles como la parte de esta sección de aquí y definir mejor este borde ups se desarrolla mucho más sólida y el pelo está al revés así que vamos a girar el pelo y dije vamos a girar el pelo para que vaya en la dirección correcta ya estamos a 180 grados no estoy haciendo pendeja ya estupideces la estoy cagando debería encender el pollito y la estoy cagando ahí ese se ve ok la gran puta dame un segundo ya me animé es decir ya más o menos estoy haciendo cosas que yo sé hacer y este pelo va a ir hacia abajo y por eso es que la rodilla va a ir más definida y vamos a terminar con irnos al cuerpo y en el cuerpo vamos a trabajar parte de sombra yo creo que ya esperemos vamos a hacer esa sombra no pero es dejarlo que ladre a este punto es que el más que quiere entrar como lo tengo en el patio hay momentos que me dice hey abrime quiero entrar entonces puede empezar a tocar la puerta si el mío hace lo mismo pero pues yo lo dejo afuera sin querer pero porque es un imbécil y se va a pasear no le avisa a nadie es que si lo meto hace de Sturka después me imagino esta layer está apagada voy a asumir que ya no la necesito ¿qué es esto? ¿qué es esta layer de aquí? esto va a la turca eso eso quedó horrible imagínate el primer episodio hasta cosas que no usé hice y toda verga pero entonces vamos a agarrar una última vez el pelo no, todavía no también son quiero saber ¿qué es esto? ¿esto es pie? esto es pie todos estos son pies estos son los dedos todos estos tres layers son dedos todas estas son dedos ok vamos a crear una nueva layer digo vamos a crear una nueva carpeta vamos a crear más pelo en esa carpeta vamos a poner digamos ¿qué pedazo? ese pelo del... digamos eso ahí tal vez ahí digamos vamos a esconderlo todo está resultando demasiado bien estoy esperando que se corte el stream de vuelta la huevo porque o sea yo entré en ritmo ya más o menos estoy haciendo cosas así es como dale solo necesito que se cague el stream en mí otra vez normal aquí vamos a hacer pelo aquí vamos a hacer pelo espero que vaya más o menos con como va el pelo de ahí están demasiado largos esas tiras de pelo con eso por eso pasaste de corte y confección a estilista hombre de mono no creas por ejemplo hay algo hay algo que siempre he dicho por ejemplo cuando miraba dibujos hechos por por la Mariana o por la Wanky que son grandes artistas busquen las en Instagram y es que para mí la señal de un artista que está en control de lo que hace es cuando diseña por encima de su dibujo que es decir si vos haces aún más en camiseta y pantalón no sabes dibujar si de repente lo haces en una camisa confeccionada si le haces una falda y la falda tiene un patrón si le haces una camisa y la camisa tiene un diseño vos sabes eso para mí eso es saber saber lo que estás haciendo oh no es verdad que curioso eso cuando ya diseñas ropa cuando ya no le haces el mismo peinado a todo cuando ya cada personaje tiene sus detalles cuando les haces joyería cuando creas todas esas cosas eso para mí eso es eso es ya saber saber crear cool yo le pongo la misma ropa a todos los mages y todos mis personajes tienen el mismo peinado espero que si solo eso sabes dibujar que vas a hacer exactamente y entonces haciendo un recuento cuál sería el siguiente paso mira necesitas ahorita la rodilla mira el siguiente paso y creo que esto es lo último que vamos a hacer es vamos a hacer esta mano y vamos a hacerla funcionar con la bazooka y creo que eso es lo último que vamos a hacer ¿qué es esto? ¿cómo? 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 vamos a ponerle la otra mano al maje y vamos a hacer que la mano calce con la bazooka ¿y aquí? ¿dónde está el mono? de humo básicamente esta mano la vamos a agarrar que de hecho podría ser tramposo y usar la misma mano al otro lado considerando que la mayoría va a estar tapada no vamos a ser perezosos pues sí vamos a ser perezosos pero en una manera diferente Juan dime nos cortamos la vuelta te tengo una mala noticia ¿qué pasó? me tengo que ir ah sí hombre andate a la turca tengo que ir a super ok ve al super el triste porque no me gusta ir al super eh sí hombre yo voy a seguir un ratito más unos 10 15 minutos el lunes hacemos terminamos el stream eh el lunes terminamos el stream espero vas vas a pasar todos estos días aquí todos estos días no mira el lunes vamos a ver si terminamos con suerte si no terminamos el miércoles a huevo porque quiero ver cómo va a estar la cara sí no la cara no la vamos a tocar hoy todavía porque le traen a la cachimba esa mano la vas a invertir eh sí lo que pasa es que esta mano va a tener una bazooka encima la cual vamos a poner ahí y entonces por eso no va a haber que recortar toda la mano solo va a haber que recortar el trozo de mano que nos importa es más o menos el plan de humo dale me despido bella tontería entonces nos vemos personas del chat son cosas de adulto eh lo voy a extrañar si por cualquier razón ajá eh no vos andate a la turca estoy hablando con el chat ah bueno nos vemos por poder seguirme de la mano bye cosito lindo nos vemos ya que carezco de Elia a partir de este momento si en cualquier punto del stream desaparezco por favor avísenme saben que no he terminado el stream hasta que les digo bye oficialmente así que por favor háganme ese háganme ese volado a ver ahí esta mano va al revés la estoy cagando eso ya deseo porque se mira tan rara esa mano después del pulgar estaba al revés creo que ahí esta mano va a ser como por ahí la verdad es que si esta mano va a definir mucho como voy a terminar componiendo esta porque supongo que mi idea de aquí la mentira era que la muñeca en realidad está aquí y el suéter le quedaba corto pero la verdad es que lo más sensato sería simplemente bajar la mano la verdad es que hagamos eso si pero está está por la verga esa mano puedo agarrar todo esto como una sola cosa más o menos y vamos a borrar pelo sé que dije que ya no íbamos a hacer nada más más que la otra mano pero aguanten y ya cualquier otro detalle si decido ah no todavía no funciona eso ya lo voy a hacer por aparte ya si había dicho que ciertas cosas las iba a chequear por fuera del stream y la verdad es que sí porque hay muchos mini detallitos que la verdad no vale estar enseñando no me da ni turca lo que estoy haciendo vamos a sacar un poquito algo por ahí más o menos y vamos a borrar turca su pelo ahí y un poquito de la mano del maje y toda esa parte de la mano tengo que componerla la verdad es que sí hay un montón de detalles que tengo que tengo que chequear probablemente voy a tener que hacer una nueva capa de pelo que vaya por encima de la manga porque eso es lo otro que me está molestando que el pelo mágicamente sale solo por detrás de detrás de la manga así que no tiene peso el pelo todavía ¿dónde está la manga? las mangas ahí están eso 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 no debería ser tan limpio eso solo es un poquito par de pelo podría ser mejor pero por ahora ahí está bien si esta mano si esta mano la bazuca la bazuca más bien necesito trabajarla porque no me importa toda la bazuca este lado de aquí copia oops oops Y ya está. Más o menos. Y toda esta parte de abajo la voy a usar porque me gusta, pero no aquí. Porque igual no se ve bien. Porque está todo tapado. Así que es justo ahora. Eso que busquéis hacer. Y ahora sí, hagamos la mano. Pero ok, si esa mano está sosteniéndolo con el pulgar. La bazooka no puede coincidir con la mano más abajo que aquí. Ok. Vamos paso a paso. Vamos por ahí. Quiero terminar de borrar bien eso. Entonces, mano de la izquierda. Y volvemos a lo mismo. Vamos a retortar un rato. Rápida y velozmente. Si se te pega un poquito más hacia la manga. Ahí. La verdad es que literalmente el elemento más difícil de crear para estas cosas es pelo. Y yo fui a crear en el primer intento que hago en vivo un animal super peludo. La verdad es que no ha sido el mejor plan que he tenido en mi vida. Pero pues. Ahí ya le embarramos. Ok. Aquí tenemos pelo. Pelo. Todo lo que es el sistema de sombras que va a afectar toda esta sección. Si es ciertamente más complicado. Así que probablemente si no voy a sombrear todo esto hoy. Porque si le va a tronar la cachimba. Vamos a terminar de unificarlo ahí. 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 Ok. Por ahora más o menos ahí. Pero por último. Vamos a. Ok. ¿Cómo voy a hacer esto? Todo esto va dentro de las manos. Y vamos a copiar la mano. Por encima. Y solo vamos a hacer. El pulgar. Que en teoría. Está usando para sostener la azúcar. Depende que tan imbécil se mire. Tal vez lo deje. Tal vez no. Porque la verdad es que. No. No se mira así como. Uff. Muy agarrando ese pulgar. Tampoco me voy a matar por eso. Y. 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 En teoría ese dedo era. Esa brilla era parte del dedo. Pero la verdad. Se mira muy recto. También voy a tener que componer esos. Esos retazos de verde que le quedan a la mano a veces. Ok. Y ahora. Quiero agarrar. Todo esto. Vamos a trabajar un poco de sombra. Yo sé. Dije que no lo iba a hacer aquí. Pero ya. Ya estoy como en el. En el modo. En el modo. Fiumfium. Así que. Ah. Y vamos a mentir un poquito. Por ejemplo. Esto. Si notan. Esa bazooka tiene brillos ahí abajo. Voy a tener que trabajar en eso. Con cuidado. Cuidado que no voy a tener ahorita. Ya que solo quiero como algo general. Como que. Me recuerde. Me necesito ir más oscuro. Y no en la punta de los dedos. Vamos a jugar con un poquito de smudge. Hay ciertas cosas en el recorte de la mano. Que igual quiero revisar. Por ejemplo. Esta es la mano que puse arriba. En teoría. Correcto. Ya sé. Yo puedo saber. Raro. Nada. Más o menos por ahí vamos. Creo que por hoy podemos dejarlo ahí. Si acaso. Y solo en preparación a mañana. A mañana. Al próximo lunes. Quiero ver. A ver. Suéter. Mangas. Mangas. Cuerpo. Quiero eliminar tantas cosas aquí en la esquina. Suéter. Completo. Probablemente voy a ordenar esto. Probablemente voy a ordenar esto también antes del próximo lunes. Espero. Tal vez puedan no hacer ni verga de eso. Pero ok. Debajo del cuerpo pero por encima de las manos y la bazooka. Que vamos a mandar a la chinga todo esto por un segundo. Quiero hacer dos cosas. Primero. Tomar un pequeño círculo. Estirarlo. Darle un poco de transparencia para ver el dibujo. Y si no funciona pues la otra semana intentaremos algo más complejo. Pero creo que ya saben a qué voy ahorita. Hay varios otros detalles que voy a hacer en la bazooka pero son ya detalles ahorita. Entonces solo quiero como tal vez aprovechar y terminar de poner detalles en todo lo que es. Todos los elementos. Más o menos dejarlos puestos. Quiero agarrar estas dos cosas. Ponerlas aquí. Hola lindo. Elías volvió a las personas que no están atentas al chat y los está saludando desde el chat. A pesar de que está afuera en persona. Aquí nos acompaña en espíritu un rato. Tenemos eso de ahí. Y... Ups. Para terminar por hoy hagamos la forma general de esto. Y con esto terminamos. Creamos una selección. Le damos ok. Le damos una máscara. Y... La cagué. Y... La sigo cagando. Dije. Creamos una máscara. Y... Ya con eso ya podemos trabajar. Simplemente hacemos lo mismo que hicimos con todas las demás cosas. Tomamos un pincel lindo y suave. Como su cabellera. Y hacemos la dosis de trabajo. Y... Lo mismo con la otra sección. He dicho que ya esto es lo último como cuatro veces. Pero ya. La verdad es que voy a terminar antes de que se vuelva a cortar. Hoy fue un día terrible. Hubieron mil interrupciones. Siento que no logramos avanzar tanto como el lunes. Que la verdad es que... No me voy a mentir. Me animé bastantito. Porque el lunes realmente sí avanzamos mucho más de lo que yo he esperado. Pero... Oficialmente. Vamos a dejar eso ahí por ahora. Vamos a rehacer las manos. La verdad es que solo hice la cabeza porque quería ver cómo se miraba la bazooka detrás. La verdad es que... Voy a tener que retrabajar ciertos aspectos de la bazooka. Para que se mire. Por encima de tanta cosa. Porque es más cortito el maje. Ahora que... Ahora que tiene... Que tiene volumen. Ay. Me disculpan. Por último. Y solo por joder. Sobre el fondo negro se mira más cool. Que el fondo gris que estamos usando no va a ser el final. Nadie pegue un brinco. No se preocupen. Porque si en un fondo gris se mira valor. Y falta hacer ese pie. Se me olvidó por completo el lunes. Y se me olvidó por completo hoy. Se me olvidó hacer ese puto pie. Puedo usar... Podría usar esta mano para el pie. Tal vez. Hay que ver. Está muy de lado. Pero tal vez. Tal vez me dale ver que el dibujo original y hago lo que me da la gana con eso. El pie y hago lo que funcione a huevo. Pero bueno. Vamos a cerrar esto. Oscurecimos el fondo un poquito. Y como siempre. Vamos a terminar con un pequeño filtro. Solo para que se mire cool ahí solito. Tardas que creo que es too much. Vamos a ver que dice. Como que hay que hacerle los bracitos más pompeaditos. No. Sus bracitos son chiquititos. Así como sus manos son chiquititas y sus pies son fucking gigantescos. Un pequeño monstruito. Pero en general. Me gusta. Sin embargo. Siento que voy a tener que hacer varios ajustes. Generales. Como por ejemplo. Así a simple vista. Puedo notar que el pobre es muy oscuro. Voy a tener que hacer uno de estos al final. De hecho ahí lo voy a dejar para mientras. Pero en general. Ok. Ya dije en general demasiadas veces. Vamos a hacer un último cierre. Chup chup. Y. Con eso nos despedimos por hoy. Oh. Antes de empezar a hacer un discurso idiota. Voy a salvar. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias por acompañarme. Por acompañarnos. A los que nos acompañaron. Muchas gracias por aconsejar a los que aconsejaron. Y en general. Gracias por venir y visitarme un rato. Aquí están mis redes. Por si no me conocen. Cualquier persona decide. Ah. ¿Quién es? Ah. Ahí están mis redes. No lo olviden. Si acaso pudieron ver esto en vivo. O están mirando el video. La repetición. ¿Cómo es? No la repetición. No soy un partido de fútbol. Si están viendo el respaldo. El video de respaldo de este stream en YouTube. Pues. Desde el futuro. Les digo. Venganos a visitar. Y creo que es eso. Una vez más. Siempre estoy. Lunes y miércoles. 6 pm. Y. Creo que eso es todo. Hasta la próxima.